Hola mis reinas de los perfumes, bienvenidas a un vídeo propuesta, ideitas para el día de la madre porque ya no sólo para que te regalen a ti, porque siempre tenemos a nuestras mamás por ahí que necesitan un buen regalito, aunque digan que no les hace falta, que no quieren nada por favor, un regalito que durante todo el año están aguantando mucho, muchísimo y bueno, en este vídeo propuesta vengo con mi compañera María Caratini que también te ha preparado una fabulosa selección de perfumes, yo aún no los he visto y según acabe de contarte me voy a ver su vídeo, bueno pues vamos a ver qué ideas tenemos en este momento lo que he hecho ha sido rebuscar perfumes de años anteriores porque muchas de las novedades que se han ido presentando en este año pues no han llegado a todas partes ni a todos los rincones del mundo entonces nos hace falta una pequeña selección de ricos perfumes que podemos encontrar un poquito más variado luego echaré un ojito como os digo a mi compañera bueno, primer caso mis chicas que muchas veces nos pasa que a nuestras mamás les gusta ser fieles a su perfume y sabemos que nosotras y nuestras mamás pues somos unas cabezonas y si tú tienes esa mamá que lo que le gusta es su perfume habitual de siempre mira, no intentes cambiárselo, que se quede con su perfume que ese olor de madre que se mantiene cuando eres fiel a un perfume y lo que puedes hacer es buscar los sed, los sed especiales porque ahora en este tiempo salen muchísimos, igual que en navidades muchos sed especiales y así de paso pues tiene ese repuesto para su perfume uno que es un clásico que pues muchas personas utilizan porque es un clásico maravilloso y que en esta época saca muchísimos sed especiales es sin duda Alien, Alien en este caso el clásico y lo chulo que tiene como os digo que siempre viene con cositas especiales este es un perfume para super amantes del jazmín porque es un perfume solinote floral de jazmín con notas amaderadas y ámbar es un clásico fantástico pero en ese caso igual, puedes también tener la alternativa a las ediciones especiales también para el día de la madre nos salen esas ediciones un poquito más decoradas bonitas del mismo perfume pues desde la vida es bella a por ejemplo los perfumes de libre y otros perfumes que te lo son el mismo perfume que ya los conocemos y si tu madre es fiel a esos perfumes pues a ese perfumito pero siempre con una edición especial está por ejemplo es el libre que todos conocemos pero con lo que es ese reflejo dorado todo lleno de pan de oro lo rico pues bueno pues que como te digo si es fiel a un perfume lo va a poder continuar otra alternativa serían las las variaciones no porque a ver si es fiel siempre a su perfume siempre tiene ese perfume de cabecera que cambia es muy difícil pero por ejemplo vamos a variar un poquito porque tú imagínate que le gusta mucho la vida es bella pues tienes otras versiones que tienen ese gusti renin de la vida es bella pero varían un poquito pues desde los perfumes de guerlain la vida y el nuevo wii los distintos perfumes de ángel de ángel alguien de mugler y es posible que así de ese modo la invites a probar algún perfumito nuevo siempre que esté dentro de esa línea de perfume que le da ese olorcito yo creo que es una una buena forma de hilar su perfume habitual con otros y propuestas distintas vamos a ver qué os parece sabes que hace muy poquito hablamos de la manzana en los perfumes y bueno este no es manzana roja pero es manzana verde y me gustó muchísimo que la manzana tiene ese aroma particular que lo que ayuda es a levantar el estado de ánimo sobre todo para personas que están un poco decaídas e incluso que sufren depresión pues mira un perfume muy rico para despertar ese estado de ánimo y sería muy buena idea a ojear esos perfumes que tienen estas cualidades pues nos vamos a ir a no a lo de cacharel esta es la versión del año 2018 y es posible que por allá en alguno de estos países o en algún sitio especial podéis encontrar esta versión es digamos sencilla fresca lo primero que cuando si lo regalamos a una mamá seguro que recuerda el perfume de noa a primera vista pero éste le va a dar un toque muy especial porque tiene esa manzana verde que le va a animar que tiene esa frescura esa jugosidad junto con toques de casis peonía y jazmín un fondito de benjuic y almizcle estaba mirando que por aquí está la perlita y como no el perfume de noa tiene que llevarlo siempre dentro y es una auténtica preciosidad lo bueno que tienen las últimas versiones de noa es que ya no es un perfume retro sigue ya no huelen a noa es es otra historia no pero de este modo pues nos vamos actualizando también en aromas que tengo por aquí pues mira en los últimos tiempos sobre todo ahora que llega el fresco a mi madre se ha aficionado a los perfumes frescos como los light blue de dolce y gabbana y alguna vez como os enseñé en el vídeo de las equivalencias pues le he regalado esos perfumes que vienen con las equivalencias de los perfumes porque mi madre así los puede utilizar en todo momento para el trabajo de día de día y demás y luego ya le regaló algún perfumito de marca marca que le pueda gustar pero así los otros los utiliza sin pena ni nada y sabiendo y teniendo en mente que le gusta el tipo de perfume fresco cítrico como los light blue pues un perfume fresco si te pasa lo mismo fresco muy cítrico que le puede gustar es el perfume de versace el dylan turca es además que en estos días lo veo muchísimo anunciado en televisión creo que para esas mamás que les gustan los tonos extra frescos este perfume les puede ser tremendamente agradable es un perfume que va a jugar con limón y mandarina toquecitos de guayaba casis o jazmín para darle texturas a ese tono muy fresco muy cítrico que además cayendo esta festividad en este inicio de primavera pues va a venir fenomenal para que empiece a utilizarlo en los días de calor guardamos por aquí la cajita y vamos a buscar nuestra lo dejo aquí nuestra siguiente propuesta porque tengo algunas muy muy bonitas pero esta es tipo femenina desenfadada muy rica y se trata del perfume love me de victoria secret bueno desde luego más femenino que estos perfumes no puede haber porque pruebes los que pruebes pues no son más dulcecitos son todos muy desenfadados pues también un poquito para uso en cualquier momento este es love me y es un perfume que se centra en dos aromas florales como es el narciso y el neroli con un toquecito de ámbar de fondo con lo cual te puedes imaginar esa personalidad floral que tiene sin duda para una mamá sin duda amante de las flores este yo creo que este victoria secret es un ejemplo porque realmente cuando vas probando distintos perfumes de victoria secret te vas dando cuenta de que todos son femeninos son muy cómodos son casi como esa ropa interior bonita cómoda fácil de llevar que hacen en su propia pero en ropa no con lo cual también lo ves en sus perfumes estaba viendo que lo tengo por aquí mira ya que lo estaba ojeando digo dónde está dónde está el ver agua bueno este todavía no os lo he grabado no es hecho la reseña pero es uno de los pera one que más me ha gustado con respeto respecto a sus notas es el rock princess es un perfume chulísimo chulísimo porque me encanta la composición de las flores que tiene porque tiene fíjate heliotropo azucena rosa e iris bueno y tú piensas en esas notas y dices tiene que ser un perfume de estos jabonosos o atalcados pero no resulta que todo lo contrario es un perfume que resulta jugoso bonito muy especial porque a esas notas que desde luego le dan personalidad me encanta como las han conjugado aquí el heliotropo es una nota floral que me encanta pero esas flores las van a decorar le van a dar esa ese tono frutal maravilloso de la frambuesa y el melocotón pero no sólo eso porque también tiene coco y cachemir total es un perfume súper chulo bastante interesante con respecto a los perfumes de esta casa de perfumería el cual creo que al menos para mí resulta que bonito regalarle un súper corazón a mamá fíjate es súper bonito la rock princess la princesa del rock y creo que es muy muy interesante con estas notas con las que juega con notas que parecen que van a ser clásicas pero luego les ponen los tonos frutales y hacen guau una locura de chulo y que os traigo yo ahora o una preciosidad este sí que puede ir ya un poquito más por el camino de los clásicos que también es posible que tengamos una mamá que les gusten los perfumes clásicos entonces nos podríamos ir pues quizá hay algunos clásicos de dior como chador los perfumes de nina richie le ayer du temps todos estos perfumes un poquito más clásicos pero maravillosos en aroma que son deliciosos y con un pequeño tono un poquito más clásico porque sí que olfativamente se siente un poquito más es atacado avainillado por decirlo así pero esto es una preciosidad y se trata de chatín de la lig que aroma más bonito más bonito que preciosidad además es un perfume ya conocéis la casa la lig es que mira lo tengo aquí puestecito lo vuelo aquí también se nota mucho la nota del heliotropo porque tiene heliotropo combinado con gardenia y jazmín y luego ese fondo avainillado del abatonca y la vainilla que hace que este perfume sea sin duda ese broche de oro para este vídeo el cual yo creo que es verdad que de los perfumes de la lig se habla de muchos y distintos de ellos pero este que aunque tiene ese tono un poquito clásico por la sensación una talcada es de bonito es un femenino extra femenino precioso maravilloso y un la lig que merece tenerlo en cuenta bueno mis chicas sabéis que me encantaría cotillear me encantaría cotillear saber que os habéis pedido para este año el día de la madre o que habéis comprado que habéis regalado porque por supuesto por aquí todas somos la gran mayoría mamás mamás o tenemos mamás lógicamente entonces bueno y que no lo tiene pues una velita para el recuerdo así que amores espero que este vídeo os haya gustado muchas gracias a mi maría caratini por estar ahí conmigo y continuamos un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós vamos a ver